Se viene Big Red de tipo 1, vamos a por ello. Vale, montañas, ¿qué me dices? Que lleva puente de la juventud, qué mala es. Beasts of Bogardan, por 5 son 3-3, protección contra rojo más 1 más 1, mientras un oponente controla un permanente blanco, madre mía. Venga, nos vamos a quedar. Maná. Nada más, porque voy a jugar una carta que no puedo utilizar. Generador de serpientes, uy, esta es muy mala, estas cartas no las hemos visto antes, eh. Big Red de tipo 1, vamos a ver, es muy mala, eh. Bueno, tiene Shivan Dragon, héroe, venalita, 1-1, Bandin, agrupar. Es decir, al bloquear, decido cómo repartir los daños. No lo vamos a matar con el relámpago, porque a lo mejor llevamos terremoto incluso. Vale, venga, fuente de la juventud. Y ya tenemos el Mana Fred, si lo vamos a otra tierra lo podemos jugar. Y jugar Shivan Dragon en breve. Más 1, más 2, eh. Pues quizás en respuesta se come un relámpago. 2 por 1, eh. Vale, nos robamos tierra. Vale, vale, me gusta este mazo. Me gusta este mazo, me gusta poder hacer Shivan Dragon. Lo malo del Mana Flare es que todas las tierras dan el doble, tanto las del rival como las nuestras. Pero bueno, nosotros la aprovechamos más. Que tenemos bolas de fogos y Shivan Dragons. Armor Kid King. Amru Kid King, perdón. Se me ha pasado la prioridad. Quería ver al final de su turno haber ganado dos vidas, o sea, ganado una vida. O haberle matado alguna de las dos cartas. Bueno, pues nada, damos turno de nuevo. Nos hemos quedado atascados en dos tierras. Oye, qué mala suerte con los atascos de Mana. Vale, ahí está. En respuesta a eso, te mato el león de la sabana. Y le hemos hecho 2 por 1 dos veces ya. Por cierto, este bicho no puede ser bloqueado porque duras de fuerza 3 o más. Lo cual puede ser un problema largo plazo. Le pone armadura sagrada, que lo único que hace es dar armadura, resistencia, o sea, nada. No me preocupa. Oh, tierra de turno. Vale, Mana Flare. Ojo, vamos a empezar a hacer el bestia. Esto es un 4-4 protección contra el joquemal es esta carta, eh. Por 5 de mana. Ey, quiteos, buenas, ¿qué tal? No te había dicho nada. Tengo 6 mazos montados desde que era pequeño. 10 es de vintage de esta época y los tienes desde que eras pequeño y llevan cartas de esas antiguas. O prefieres al sandrar en particular. Tierra de turno. Vale, el problema. Posiblemente... ¿Qué hacía el Serpent Generator exactamente? Cuesta 6, pagas 4 y pones un token 1-1. Y cuando esa criatura hace de nuevo combate a un jugador, ese jugador gana un contador de veneno. Vale. Tenemos 8 de mana en total. Si hago otro Mana Flare... Vale. Tenemos un mana rojo en el pool y cada tierra da 3 de mana. Entonces tendríamos 3 y 3-6 y unos 7 en total. ¿Qué podemos gastar? Yo creo que lo más inteligente sería gastar en el dragón Shibano, que es lo más gordo que tenemos. Porque esto cuesta 6 de jugar y 4 de activar. ¿Mucho? No estoy seguro. Vale, voy a jugar las bestias de Bogardán porque creo que el rival probablemente... Me sobran 2 de mana en el pool que voy a gastar en activar la fuente de la juventud. Para no recibir daño del mana no gastado. Creo que él va a tener espadas en guadañas y nos va a matar a estas bestias de Bogardán. Ah, pues no. De momento no tiene espadas en guadañas, pero es muy probable que tenga espadas en guadañas. Y no quiero que la primera criatura que yo juegue sea una criatura que vaya a morir. Vale, él se quema con Taunos Weaponry. Le queda una carta en mano. O sea, aquí la parte positiva es que el rival no tiene mucho más ya. Más uno, más uno y puede elegir no enderezar. ¿De acuerdo? Y se lo mete a eso. Vale, perfecto. Pues yo creo que tenemos ya la partida en el bolsillo. Le queda una carta en mano. Es decir, su mazo es una White Winnie. Sus cartas son de coste bajo. No lo aprovecha el mana como nosotros si lo aprovechamos. Tenemos 10 de mana. Como tiene el permanentes blancos. Esto es un 4-4, protección contra rojo. Ganamos mucho, mucho más rápido nuestros que él. Vale, y obviamente Shivan Dragon. Ah, nos da bien para esto, claro. Pues también, venga, va. El generador de serpientes. ¿Qué acaba de hacer? Ah, desencantar al generador de serpientes, ¿vale? Y nos pega agrupando, de modo que él elige cómo se reparte el daño. Nosotros bloqueamos. ¿Vale? Como que ilegal block. Ah, bueno, bueno. O sea, bloqueamos al Pegaso y él elige cómo se reparte el daño. Da armadura. Nosotros hinchamos el Shivan Dragon todo lo que podemos. Que es 3, claro. Entonces pega 8 y se va a dar por delante el bicho ese, ¿eh? Se da por delante uno de los dos bichos, el Pegaso en este caso concreto. Ah, vale. El combo de su mazo es... ¿Me he quemado? No, se ha quemado él. El combo de su mazo es bichos con agrupar y mucha armadura. O sea, mucha resistencia. De modo que puede elegir cómo repartir los daños. Vale, te hará de turno. Ataco de 50 millones si no bloquea. Obviamente tiene que bloquear porque si no se moría. Hincha todo lo que quieras tu bicho. No sirve de nada. Y yo activo la habilidad de la fuente. Vale, el sanado Samita le cura uno de vida. Se hace otro daño. Porque le está sobrando el mana todo el rato. Debido a los dos mana fresh. Oye, este mazo mola mucho. Vale, saco mana para activar la fuente de la juventud y ganar una vida. Y el mana que nos sobra porque son 3 lo usamos en pampear el Shivan Dragon. Aquí el problema es que el rival nos sigue bloqueando. No, ya se acabó. Ya le matamos con el dragón Shibano. Lo tenemos que activar 4 veces, lo cual es un rollo. Bueno, ya. Me ha girado automáticamente todo el mana el juego. Así que pegamos de 23 con nuestro dragón Shibano. Ha sido por hacer doble clic sobre el dragón Shibano. Gasta todo el mana disponible. Vale, ¿qué tenemos? Una montaña, inmolación... Nada, esta mano es un mulligan. Vale, dos montañas y un Solgrin. Vale, vale, esto sí nos vale. Tiene el mulligan antiguo. El mulligan de antes de 2020. El mulligan en el que por cada vez que hacías mulligan robabas una carta menos. Sin más. Tierra, Solgrin. Una de las mejores salidas de este juego. Buenas, Azalea Debs. ¿Qué tal? Es precioso este juego. Es una maravilla poder jugar estos mazos y disfrutar tantísimo. Vale, tierra de turno. Fire Drake. ¿Cuál era? Por 3. Vuela y gana más 1 más 0 una vez. Uy, qué mala es. Y encima nos quemamos 1 de vida, ¿eh? Porque nos sobra un mana del Solgrin. Vale, tierra de turno. Con lo cual tenemos ya 5 de mana. Atacamos de 2. Solamente se puede activar una vez por turno, ¿verdad? Es que es malísima. Play this ability no more than once each turn. Vale, pues nada, una vez. Vale, fijaos que en mano tenemos 3 y 3, 6 más el desintegral. Tenemos ya 10 daños. Ojo, Road of Ruin. Paga 3 y hace un daño a cualquier objetivo. Dos manas por aquí. Vestas de Bokaran. Es que si no el juego me lo iba a girar mal, seguro. Ah, bueno, no puedo girarlo mal. Vale, protección contra rojo, ¿eh? Llevamos de base, de base, una carta que por 5 es un 3-3. Pero que tiene protección contra rojo. Vale, Fungusaurio. Siempre que recibe daño le pones un contador más 1, más 1. Después de recibir el daño, lógicamente. Así que vamos a hacer bóveda de maná con una montaña. Lightning Bolt con otra montaña al Fungusaurio. Nos lo quitamos del medio. Por cierto, el rival lleva un combo. El combo es Road of Ruin al Fungusaurio para hacerle un daño e ir poniéndole contadores más 1, más 1. El combo del siglo. Hinchamos con el maná que nos sobra el Fire Drake y atacamos. Me trae muy buenos recuerdos a este juego. Y es increíble que la gente lo siga actualizando con contenido moderno. No es cierto. Esta última actualización es muy reciente. Y han mejorado muchas cosas y metido cartas y metido modos de juego. Y se puede jugar por internet con amigos. Eso me parece también una locura. Igual, no nos vamos a complicar. Uy, la inmolación es incluso mejor. Inmolación... Bueno, podríamos haber jugado el Shivan Dragon, ahora que me doy cuenta. Pero la inmolación mola más. Venga, a ver si nos da igualmente. Tres... Ah, nos vamos a quemar de uno de maná, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tres y dos, cinco. Dragón Shibano. Hinchamos. Ah, ¿no nos sobra el maná? Ah, nos sobra maná en color, sí. Sabía que nos sobraba... ¡No he atacado! Me he pasado la prioridad. Maldito Sándalar. Pero ¿cuántos Fungusaurios lleva? Si le hemos matado ya dos Fungusaurios... Le he cambiado el dibujo, ¿eh? El Fungusaurio al irado al cementerio le cambia el dibujo. Vale, fallo mío, ¿eh? Lining Ball. ¡Pum! Atacamos con todo. Hinchamos el dragón Shibano. Y es letal, ¿no? 7 y 3, 10. Ah, no, se queda uno. Todo mal jugado. Podríamos haber ganado la partida en este turno. Con el desintegrar. ¡Uh, bola de rayos! La quiero jugar. Toma, Big Red. Vaya paliza te has comido. Salimos. Mano inicial con tierras. Cría de dragón. La cría de dragón gana partidas de eso. La me vale. Si no, nos la mata, claro. Montaña Solrín. Y de segundo turno, cría de dragón. Bastante buena salida, ¿no? Tendríamos que hacer... Bueno, lo tengo ya pensado, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer una petición oficial para que saquen un remake de este juego. Vamos a promover una petición oficial para que saquen un remake de este juego. Tierra. Bóveda de mana. Tenemos mana infinito. Te pego. Si la puedes hinchar la cría de dragón, la puedes hinchar todas las veces que quieras, ¿de acuerdo? Pero si la hinchas cuatro o más veces, se muere. La vamos a hinchar dos, que son los dos mana rojos que tenemos disponibles. Y tenemos tres y dos cinco y tres ocho de mana. De hecho, de hecho, voy a aprovechar este directo en el cual estamos ahora mismo. Ah, y nos mata la cría de dragón en su turno, después de haber atacado con ella varias veces. No, una vez hemos atacado nada más con ella. Vale, pues nada, vamos a seguir. Cuando te digas, mana infinito. Lo que decía. De hecho, os voy a decir que lo vamos a hacer. Dadme un segundo. Vale, probamos la de turno. Montaña. Le has jugado una bazar de gemas. El gem bazar, que es una carta exclusiva de Sandalark, no existe en el Magic Real. Que cuando entra en juego... No. Sí, cuando entra en juego elige un color al azar y añade un mana de ese color aleatorio al azar. Que no sé cuál ha sido. No lo indica, ¿verdad? No lo indica el color que ha sido. Bueno, ball lining. A ver si no nos mata la bola de rayos y pegamos de seis. Vale, pues le quedan diez heridas. Como le quedan diez heridas, eso significa que con una bola de fuego ganamos de la partida. Uy, otra bola de rayos. A ver si bloquea. Encima bloquea y le pasan cinco daños. Qué tonto. Vale, pues ya hemos ganado prácticamente. Recupera el conde del Céfiro. Muy buena esa. Vale, un dragón Shibano no está mal. Con dos incoloros de ahí del Solring. Toma pum. Nos lo puede matar, ¿vale? Porque lleva pentacolor creo el rival. Los change.org no suelen servir de nada. No, ya. Pero, hombre, haces ruido. O sea, es decir, si consigues mil firmas, por ejemplo, haces mucho ruido. La empresa ve que hay gente que quiere el juego y a lo mejor dice, oye, hay mil personas que han firmado esto. Quizás hay otros mil que no han firmado que podrían firmar. Y al final este juego podría llegar a ser un éxito y lo podríamos lanzar. O sea, el change.org... Ay, sí, tenía una voladora para bloquear. Me he distraído. Me he distraído hablando del change.org y de esas cosas. Oh, ansia de sangre a mi... Sí, Van Drown. Muchas gracias. Se quema un mana, le quedan tres vidas. Otro... Claro, para matármelo. La hemos liado, ¿eh? La hemos liado. Bueno, las hermanas de la llama... No podríamos haber ganado en ningún momento, entonces. Hoy no ganamos, ¿eh? Nos quedan tres vidas, o sea, no perdemos. Los change.org no sirven de nada por sí, porque no... Por sí mismos, porque no obligan. Me mané infinito. No obligan a nada en particular. Pero... No bloqueamos. Crecimiento gigante, ¿vale? Cinco y tres ocho, nos quedan cinco de vida. Criskelion a las hermanas de la llama, que se mueren. ¿A ver si robamos un relámpago? Pues no. Robamos cría de dragón. Nos quedan cinco vidas. Todavía no hemos perdido. Podemos bloquear aquí. Brassman, hombre de... Ojalá, hombre de latón en español. Y ahora sí ganamos, ¿no? Madre mía, será por tierras. Pum. 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 No, espérate. No voy a... No voy a tirar bloodlust. A ver si tiene algo que haga un daño y la liamos. Victoria. Vale, tenéis idea si está disponible para desarrollar por uno mismo. Este juego siempre se puede echar un vistazo. No se puede. Porque el juego tiene una licencia que es la de Magic the Gathering. Tendrías que comprar la licencia de Magic. Y seguro que no es barata. Un cocatriz, pero moderno. Donde no tengas que dejarte los dineros cada vez que te quieras montar un show on tell estaría bien. Este juego... Si simplemente este juego es bueno por el Xandarar en sí. O sea, es decir, por el juego de rol, de mundo abierto. Se podría hacer. Se podrían hacer muchas cosas en el cual tú vas poco a poco con tu personaje. Moviendote, enfrentándote a enemigos. Aleatorios. O sea, es decir, controlados por IA o por jugadores reales. Si vas consiguiendo cartas poco a poco. Con aventuras, objetivos, misiones. El juego podría ser una maravilla hecho a día de hoy. Con todo lo que se ha aprendido en estos 25 años de juegos de rol. Podría molar muchísimo. Se podría hacer algo guapísimo. Pero claro, habría que mostrar un interés enorme. Vale, pues mira, lo tengo pensado. Y os voy a dejar... Vamos a dejarlo debajo del vídeo en la descripción. A los que veáis este vídeo luego en YouTube más adelante. Tenéis un enlace justo debajo para el change.org por si queréis firmarlo. Y a los que estéis aquí en el directo también. Así que ahí tenéis el enlace. Es que ya lo tenía preparado. Es que es una cosa que llevaba días pensando. Y no sabía si hacerlo o no hacerlo. Pero me he animado y ya está hecho. Así que le dejo el enlace para que acudéis al change.org. Para firmar. Y vamos a hacer la solicitud oficial de remake del Shandalar. Hey, Cromo. Buenos días. Bienvenido. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos montaña, montaña. Una Sister of Link que da en mana rojo. Así que suficiente para quedarnos la mano. Vamos allá. Hey, tenemos barrera de reliquias que gira artefactos. A artefactos solo pensaba que era permanente. Eso no es tan buena. Vale. Tierna. Barrera de reliquias para tenerla ya en mesa y aprovechar el mana. Ah, tenemos el mana suficiente para ir jugando cositas. Tierra de turno. Hermanas de la Llama. Sister of Flame que da en mana rojo. De modo que el rival se ha quedado atascado y se tiene que descartar. Oh. Vamos a ganar. Esto está ganado. Pues nada. Cría de dragón, sin más. Y atacamos. El rival juega azul-negro, de momento parece. Pero se ha quedado atascado en dos tierras. Así que tiene pinta de que ya ganamos la partida. La pegamos. Voy a hinchar la cría de dragón todo lo posible. Sin que se muera. Y ganamos la partida rápidamente. Ah, seguimos pegando. No voy a jugar el Shivan dragón porque podría ser que el rival lo matase simplemente. Así que no merece demasiado la pena. Lo quedan cuatro de vida. No me he dado cuenta que con el Bloodlust habríamos ganado la partida en el ataque anterior. Pero lo hacemos ahora y ya está. Más cuatro, menos cuatro. Nunca bajando por debajo de uno. Y victoria rápida. Vale. Muchas gracias, UBS Red. Y nada. La firma del Sandra Remake no es oficial. O mejor dicho, no se publica oficialmente en la web de change.org hasta que no tiene cinco firmas. Así que de momento hay dos firmitas. Vamos a ver si conseguimos primero esas cinco firmitas. Y luego ya todas las que podamos llegar. Ya lo promoveré luego un poquito. Muchas gracias, Riol. Venga, vamos a... Ya sé que la empresa puede no hacerlo si no le apetece, ¿vale? Si no quiere, pues nadie le obliga a jugar esto. Que me molesta en la mano. Me molesta verlo. Y Nats, muchas gracias también. Pues te vas a comer un relámpago. Tú dopas, pues yo mato. Vale. ¿Dónde tengo que parar esto? ¿Qué fase es esta? Esta es la fase... Clean up phase, vale, no. La fase de limpieza. Si no paro, no me deja ganar las vidas. A ver. Sí, sí, deja, claro. Me deja. Ahí está. Gano la vida, que es una caca. Vale. Montaña y... Hermanas de la Llama o Mana Flair. Yo creo que es mejor Hermanas de la Llama para no dar ventaja al rival con el Mana Flair tan pronto. Y más adelante, cuando el rival se haya vacío a la mano, pues ya hacemos el Mana Flair y nosotros lo aprovecharemos mucho más, más adelante. Vale, pues montaña... Voy a atacar simplemente. A la carrera ganamos nosotros, seguro. Y Dragon World. Cría de dragón. Muchas gracias, Jesús Senor. Y bienvenido, por cierto, buenos días. Netslaki también. Netslaki, muchas gracias. Siempre lo digo mal. Muchas gracias a todos por ese apoyo. Vamos a ver hasta dónde llevamos la... La... El... El Sandlar Remake. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Ahora ya sí que lo voy a hacer por aprovechar el Mana. Voy a hacer el Lightning Ball. No, vamos a atacar primero, sí. No. Atacamos primero a ver qué hace. No bloquea siquiera. Yo no voy a hinchar ni a hacer nada. Vale, segunda fase principal, Soul Ring. Y con esto, el Mana Flair. Ahí está. Vale. Y no hacemos nada más. Ya veremos después. Vale, él ataca agrupando. Pues pega de cuatro. Pues bien, no voy a hacer nada. Me lo como y ya está. Lógicamente, porque él puede distribuir. Agrupar significa que él distribuye cómo reciben el daño sus criaturas. Así que estas hermanas de la llama no harían nada, ¿no? Ganamos una vida con la Fountain of Jove. Cada una de nuestras tierras da el doble de mana. Él no ha jugado absolutamente nada. Le queda una carta en mano que no será nada. Así que esta partida la tenemos en el bolsillo. Vamos a... Yo creo que simplemente atacar, ¿verdad? Voy a hinchar una vez. La cría de dragón. Nada más. Bueno, la podemos echar dos veces, claro. Una vez nada más. Y entonces... Dos manas del Solring. Vale. Hacemos Serpent Generator. De acuerdo. Y nos queda una montaña que da dos de mana... Para activar y ganar una vida, simplemente. Vale. Nos volvemos a comer el daño. No pasa nada. Le queda un día de vida. Por tanto, nosotros tenemos daño letal. Vale. Ganamos una vida con la fuente. Vale. Le matamos el bloqueador. E hinchamos la cría de dragón con el mana sobrante. Todo el mana sobrante. Y pegamos lo suficiente para ganar, ¿verdad? ¿Verdad? Pegamos nueve, sí, sí. Y además un Bloodlast. Me está gustando este mazo. Gana bastante atracando. Atracantemente, ¿no? Y Kudkun, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Gracias también por estar por ahí. Bueno, gracias a todos los que estéis por el directo. Os agradezco un montonazo el apoyo. Y gracias por empezar apoyando ese Sandalas Remake. Que, mirad, lo habéis firmado ya un montón. Tiene un montón de firmas. Súper rápido. Os propongo una idea. Ya que lo habéis firmado. Ya que estáis de acuerdo con el Chase.org para que se haga el Sandalas Remake. Podríais compartirlo en redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea. Yo voy a hacer lo mismo. Yo en cuanto acabe el directo voy a compartirlo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas partes. A ver si conseguimos un montonazo de firmas. A ver si sacamos mil firmas. Oye, me he quedado la mano. No me he fijado que no teníamos... Que no teníamos maná. Bueno, maná. Bóveda de maná. Cuento de la Juventud. Y el rival juega. Creo que es la misma mono blanca con la que estuvimos jugando antes. Vale, Spirit Link. Vale, no podemos hacer nada. Mox rojo que nos acaba de salvar la vida. Y podemos hacer girando el mana vault jugar ahora la cría de dragón. O no jugar nada. Y ganar una vidita. Y aguantar a ver si pudiésemos jugar el dragón Shibano con 6 de maná. Tenemos 3 y 2, 5. Me voy a esperar un turno más. Me voy a esperar un turno más. Ey, Azalea. Muchas gracias también. Yo dije que la Big Red era la clave. Sí, pero esta partida entre que nos hemos quedado atascados de maná y que el rival tiene Armageddon. Tiene Lantax. Uf, tiene muchas cosas que nos va a crujir. Y tiene Swords to Plosers. Vale, voy a jugar tierra y voy a jugar dragón Shibano. Esto es un todo por el todo. Nos la estamos jugando. 3 de maná por aquí. Otro por aquí. Dragón Shibano. Le va a tirar unas espadas en guadañas casi seguro. No, no ha tirado espadas en guadañas. Vale, ven. Vale. ¿Qué ha pasado? Pensé que... Ah, me ha admitido un Spirit Link a mi dragón Shibano. Vale, no ha pasado nada. Es lo que hay. Por tanto, todo el daño que hace mi dragón Shibano él lo gana en vidas. Así que el dragón Shibano solamente ahora mismo es un bloqueador bueno. Nos hemos robado estas hermanas de la llama que nos vienen de lujo. Para sacar maná adicional. Y bueno, tenemos un hermoso pisa-pisa-papeles que al menos sirve para bloquear a su voladora. Vale, le quedan dos cartas en mano. El problema. Puede hacer un Armageddon, puede hacer Balance, puede hacer muchas cosas que sabemos que nos van a hacer mucho daño. Vale, tenemos que enderezar el Mana Vault para dejar de recibir daño aunque aún nos quedan 14 de vida. Y ojo, solo bola de rayos más Bloodlast son 10 de daño en un solo ataque. En cualquier caso, lo que vamos a hacer ahora este turno va a ser la cría de dragón tranquilamente. Y damos turno y a ver qué hace él. No atacamos. Vamos a... Yo creo que vamos a enderezar el Mana Vault. Vale, ahí está el Armageddon. Ese Armageddon es el fin para nosotros prácticamente. Bueno, o para él. Espérate, según se mire, ¿verdad? Según se mire, porque yo creo que tenemos mejor presencia en mesa a nosotros que él. Vale, tenemos la partida un poco a nuestro favor. Vamos a hacer ataque con cría de dragón. Él no bloquea, lógicamente, ¿vale? La vamos a hinchar con este Mana Rojo y la vamos a hinchar con este otro Mana Rojo. O sea, pegamos de 4 en 4. El problema, el Mana Vault nos hace un daño por turno. Nosotros pegamos de 4 en 4 y tenemos un bloqueador bastante gordo. Jugamos tierra de turno. Ojo que va a perder este rival, ¿eh? ¿Sabéis qué? Vamos con la bola de rayos. Es que ganamos en un par de ataques. Entre la cría de dragón y las bolas de rayos. Pegamos de 8. Espera, tiene dañar... Ay, estoy tonto. Tiene dañar primero y Spirit Link. Ay, soy tontísimo por no acordarme de lo que hacen las cartas. Tiene Lantax. Ay, qué tonto. He tirado la bola de rayos y le he dado 2 vidas, además. Nos acaba de matar el dragón síbano que estaba quedado... Estaba quieto ahí para bloquear. Buah, he tirado la partida a la basura. He tirado la partida a la basura. Es que encima tiene Spirit Link esta cosa. Voy a volver a hacerlo. Digo, tirar la partida a la basura. Venga, ataquemos de 8. Ay, vamos a perder pero por mi culpa totalmente. Él pega de 4 y una vida que perdemos 5. Le quedan 14. Gana 2 vidas con el Spirit Link. Sube 16. Nos tenemos que quedar bloqueando. Y un Black Vice que no hace nada. Vale. Nos tenemos que quedar bloqueando. Al menos para que no te quede con la voladora que es la que tiene el vínculo vital. Vale. Otra bóveda de maná. Nos quedan 7 vidas. A ver, no hemos perdido todavía. Lo que pasa es que la cosa tiene muy mala pinta. Nos quedamos bloqueando a ver si él decide no atacar. No hemos perdido, o sea, no vamos a perder por el ataque tonto que he hecho con la voladora para ellos, pero desde luego ayudar, lo que se dice ayudar, pues no ha ayudado mucho. Se me olvidó ganar una vida. Turno. A ver, tenemos 4, 8, 12 daños extras en mano. Se dice pronto, si ataca. Vale, y él tiene, juega, 3, 3, Thunder Spirit. Ganamos una vida con este Mox rojo y estas hermanitas de la caridad. Vale. Vale, tierra de turno, de acuerdo. A ver, podemos enderezar este Mana Vault el siguiente turno. A ver si él sigue sin atacar. Mientras siga sin atacar, espérate, voy a parar la pérdida en el mantenimiento. Ah, pues no, ya ataca, se ha vuelto loco. Voy a parar. Bloqueamos, a ver qué es lo que tiene. Y yo creo que tenemos que bloquear. Ah, no tenemos que bloquear. Es que perdemos, tiene daño letal, no me había fijado. Ah, qué dura es la vida. Ah, qué dura es la vida.